GANÓ LA PICADA GANÓ LA PICADA GANÓ LA PICADA SIGUE PRIMERO PASÓ, PASÓ, PASÓ ... ... GANÓ LA PICADA ... ... ¡Vamos! ¡Vamos todos los! ¡Relajados! ¡Vamos! 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 ¡Izquierda! 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 ¡Extencia! ¡Due minutos! ¡ bringad! ¡Vamos! 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 Marito, Marito, Marito. 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 Marito, 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 Marito. 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 Marito, 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 Marito. ¡Vamos, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, que en esta vuelta le hay fácil! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pulta los carros no le dan paso a ese! ¡Pulta los carros no le dan paso a ese! ¡Pulta los carros! ¡Pulta! ¡Pulta los carros! ¡Pulta los carros! ¡Ah! Es altísimo Dos vueltas vamos, dos vueltas vamos Vamos a la sexta cruzada La séptima viene, va a conquistar la séptima Se cogieron el paso, vamos, vamos, ahí A la radio, vamos, vamos, vamos ¡Por aquí, por aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué mierda esta! Vamos, vamos, vamos 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.